¿Cómo estamos gente? Bienvenidos a un nuevo video. Como verán, me corté el pelo y parece que eso trajo buenas noticias, porque va a pasar algo que muchos esperábamos. Se va a ir Tiago Cardoso de Peñerol. Tengo mucho respeto para Tiago. Es un jugador que surgió en el club, que dejó todo, porque yo no voy a negar que dejó todo. También hay que decir que ocurrió ese tema con su representante, representante el cual no continúa trabajando con él, ya que Tiago quería quedarse en Peñerol. Y todas esas cosas van sumando todas esas actitudes. También el hecho de haber jugado a pesar de la situación de su hermano, del fallecimiento de su hermano. Todas esas actitudes creo que suman, creo que demuestran que Tiago Cardoso tiene un cariño especial por Peñerol. Como jugador surgido del club, tiene un cariño especial. No siempre pasa. No siempre pasa. Y no siempre pasa que los jugadores tienen gestos para con el club, que les dio un lugar, que les dio una oportunidad, que los ayudó en su formación como futbolistas y como personas. No es tan habitual como debería ser. Por eso yo quiero agradecerle a Tiago Cardoso, más allá de que le he dado mucho palo, porque está en una posición que normalmente es una posición bastante injusta. No solo el arco de Peñerol, pero el arco de Peñerol más aún. El arco de Peñerol es súper injusto. El arco de Peñerol es muy pesado. No. Entonces creo que, voy a repetirlo de vuelta, el arco de Peñerol se comió a Tiago Cardoso. Tiago Cardoso no estuvo a la altura. Y fue perjudicial muchas veces para Peñerol, sobre todo en la Copa Sudamericana. Entonces, separando lo que es la persona del jugador, yo estoy contento de que Tiago Cardoso se va. Es verdad de que es a préstamo y que puede volver en algún otro momento, pero para mí no va a tener lugar nuevamente, porque ya demostró que no está a la altura de Peñerol. Entonces, por más que ahora Unión Española vaya y la rompa toda, dudo mucho que vuelva a tener una chance en Peñerol. Para mí, se prendió fuego. Para mí, se prendió fuego. Pero, bueno, ¿por qué también me alegro por esta noticia? Porque creo que es algo bueno, a pesar de que se va una persona que ha sido justamente persona con el club. Porque se le va a dar, por fin, el merecido lugar a Randall. Randall, que tiene que atajar, porque es uno de los mayores proyectos que tiene el club. Y el club tiene que vender. Randall tiene que empezar a atajar. Ya sea en Copa Uruguay, ya sea lo que sea. Sé que ahora no estamos jugando. Pero cuando vuelva al fútbol, Randall va a tener que jugarlo. Y más con lo apretado que va a ser la agenda. Sin duda, Randall va a tener minutos. Entonces, buena noticia por un lado, buena noticia por el otro. También creo que pensando en Tiavo, necesita esto. Necesita salir, porque no va a tener lugar. No va a tener lugar. Llegó de amores, y si bien en los primeros dos partidos dejó alguna duda, creo que ya en el tercero, demostró que puede ser el arquero de Peñerol. Le va a costar, seguramente. Porque atajar en Peñerol no es fácil, no es para cualquiera. Y se demostró, se demostró que es difícil. Varias veces. No recuerdo un arquero que haya estado de principio a fin en Peñerol en un buen nivel. Porque Dawson vino, la rompió las dos primeras temporadas. Ya la tercera bajó mucho. Y en las últimas dejó mucho que desear. Es complicado, no recuerdo. Al menos en lo que yo he visto arqueros que digan, este loco, la verdad que la rompió toda. Hay gente que es viva de Dawson. Bueno, Dawson en las últimas temporadas no estuvo bien. Se dice y no pasa nada. Lo mismo se dice con Thiago. Thiago que tuvo su oportunidad y no la supo aprovechar. Es cierto que tuvo mala suerte. Que justo pasaron cosas que pueden afectar el rendimiento de un jugador. Es verdad, nadie va a negar eso. Pero las oportunidades se te dan cuando se dan. Y hay que aprovecharlas, pase lo que pase. Lamentablemente no fue así. A mí me hubiera encantado que Thiago la hubiera roto toda. Porque además es un loco, me cae bien. Thiago me cae bien. Ojalá le vaya muy bien en el club al que vaya. Muy bien. Porque yo realmente le deseo lo mejor. Muchas veces he recibido comentarios de ¿Por qué le caes tanto a Thiago? Porque yo creo que Peñarol merece un mejor arquero, nada más. Un arquero que no sé si es de Amores. Un arquero que tengo la esperanza de que sea Randall. Y por eso me alegra. Que por fin se le dé su lugar. Así que parece que aparentemente los arqueros de Peñarol van a ser de Amores, Randall y Morgan. Morgan, para aquel que no sepa quién es. Es el arquero que fue a buscar de apuro Bengochea para que esté convocado en un partido de Copa Sudamericana. ¿Se acuerdan que fue un papelón bueno? Ese es Morgan. Hay que ver qué pasa con Lima. Creo que Lima ya se había ido. No sé, la verdad no tengo ni idea. No les voy a mentir. Pero otro que me parece que no es para Peñarol. Porque si no pudo sacarle el lugar a Thiago en el mal nivel que estuvo es porque mejor no es. No digo que sea peor, pero mejor no es. No es alguien que, al menos bajo mi consideración, no puedo estarme equivocando. No es alguien hecho para el arco de Peñarol. Y en definitiva, para no extender mucho más el video, que disculpen las condiciones en las que lo estoy haciendo, prometo que pronto va a mejorar un poquitito eso. Para no extender mucho más el video, sea un arquero y se le da lugar a otro que, ojalá, ojalá Randall sea el indicado. Todo el tema de la lesión de Randall, supongo que ahora está bien. Porque vos no vas a... Quiero suponer. No vamos a alargar a Thiago Cardoso para que Randall sea el suplente y sigue lesionado. Sería una decisión bastante polémica porque Morgan no creo que esté todavía, todavía, vamos a ver más adelante, como para ser un suplente en Peñarol, ni para Taján y Copa Uruguay, ni nada por el estilo. Pienso yo que Randall está bien. Digamos ustedes en los comentarios qué creen, pero estoy muy mal si saco esa conclusión. Bueno, cortecito de pelo, noticia nueva en Peñarol. Hoy Peñarol jugó ante Miramar Misiones, no vi nada del resultado. Busqué, pero no lo encontré. Vamos a jugar contra Progreso el fin de semana. Y además, Peñarol va a citar una reunión donde va a juntar a nombres pesados. Peñarol va a intentarlo en el campeón del siglo, parece que se va a hacer esa reunión para evaluar el tema de la vuelta al fútbol una vez más. Ojalá el fútbol vuelva. Ojalá, porque ya a esta altura empiezan a preocuparme cuestiones como que el fútbol no vuelva y que el campeonato quede trunco, lo cual sería espantoso y no debería pasar. O, por ejemplo, que no den las fechas en que se continúe jugando el año que viene. Que también se manejó esa posibilidad. Se barajó esa posibilidad. En ese caso sería muy perjudicial para Peñarol para sus intereses porque se te van a ir varios jugadores. Se te puede ir Abel, se te puede ir Arezzo, se te puede ir Seba Rodríguez, por ejemplo, Damián García, por ejemplo. Estamos hablando de que se nos desarma el equipo. Hoy Evaristo habló y dijo que este parate no nos beneficia. Me acuerdo cuando yo hice un video diciendo que el parate no le venía bien a Peñarol que de hecho perjudicaba más a Peñarol que a Nacional que en ese momento se decía que el parate perjudicaba a Nacional no sé por qué, no sé quién sacó no sé de dónde sacaron que el parate le perjudicaba perdón a Nacional hizo un video diciendo este parate no le beneficia a Peñarol y evidentemente no le beneficia si lo buscan van a ver los comentarios de ese momento y la mayoría decía que sí, que le beneficiaba a Peñarol porque recuperaba a Abel yo les pregunto nuevamente gente, para ustedes este parate ¿benefició a Peñarol? yo creo que no me van a decir que sí estoy seguro que no me van a decir que sí yo en ese momento creía que no le beneficiaba a Peñarol que lo perjudicaba y estoy bueno, me suena la alarma que les sepan disculpar pero bueno este parate necesito suscribirse darle me gusta y nos reencontramos pronto en un directo en un video lo que sea chau chau un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!